¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a... ¡Vamos a seguir! Pero... ¿Vosotros no tenéis nada que hacer hoy? No habéis quedado con nadie Con alguna amiga, algún amigo El perro tiene comida en casa Ya lo sacasteis a pasear Bueno, seguimos dos, tres horas más, ¿vale? Pero sí, cuando amanece paramos Porque ya la luz del sol y eso... ¡Vamos! 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 Hoy aquí en mi casa voy muy aburrido Pasando como todo horas y horas sin sentido Estoy hoy aquí en mi casa tan aburrido Y ya no sé lo que hago, mi mamá lo ha perdido Lo que necesito es un rato para lograr la gran dimensión Me dije que a la una y a la que son estrellas Tendrán siendo sobra, sin miedo no sabe Pasando como todo se va, esta ciudad ha empezado Todos los días, toda la vida será No tienes así, no es un rato para poder reestabilizar Ya en mi casa voy muy aburrido Pasando como todo horas y horas sin sentido Estoy hoy aquí en mi casa tan aburrido Y ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo Lo que necesito es un rato para poder reestabilizar Yo dije que a la una y a la que son estrellas Yo espero ser dos horas sin miedo no sabe Pero me gusta esperar, salir a empezar todos los días Todos los días va, lo que necesito es un rato para poder reestabilizar Yo quiero un rato para poder reestabilizar Y ya no sé lo que necesito es un rato para poder reestabilizar Y ya no sé lo que necesitos es un rato para poder reestabilizar Y ya no sé lo que necesito es un rato para poder reestabilizar ¡Chaciércate! ¡Chaciércate! Y ya no sé se lo que necesito es un rato para poder reestabilizar Nos vamos ahora sí Y ya no sé eso Nos vamos teniendo Salié de casa con la sonrisa puesta Hoy me quedé atado con todo de verdad El sol de la peña, la prisa en mi cara Y la brisa fresca me ayudó a despertar Yo vivo La ciudad para que sea mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a ganar Las chicas de la esquina brillen con mi carnía Yo sé que es lo que quieren y se lo va a dar Yo vivo salta, salta conmigo Yo vivo y salta Salta, salta conmigo Hoy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me miran mal Pero no me importa a mí, me da lo mismo Hoy estoy alegre, tengo ganas de saltar Yo vivo salta, salta conmigo 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 Bueno, ahora sí, amigos y amigas de Lila García Muchas gracias por venir Ha sido un gran placer tocar para vosotros Adiós, adiós a todos y a cada uno de vosotros Uno, dos, uno, dos, tres Salto de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado contento de verdad El sol de la mañana brilla en mi cara Una brisa fresca me ayuda a despertar La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a ganar Las chicas de los días riendo en mi cabrilla Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo vivo salta, salta conmigo Yo vivo salta, salta conmigo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!